¿Qué tal amigos americanistas? Viene un clásico, viene un clásico contra Pumas y ahí existe una obligación, un compromiso para con ustedes, para con nuestra afición, entregarnos al máximo, este domingo hay que apoyar a la América que viene con una inercia positiva, nos estamos acostumbrando a ganar y eso es muy bueno para el equipo, pero para eso hay que trabajar muchísimo y el equipo está trabajando fuerte para conseguir triunfos para todos ustedes. Entonces acompáñenos, apóyenos este domingo frente a Pumas y esperemos que logremos tres puntos y que el americanismo siga creciendo. Les mando un saludo muy cordial aquí junto al trofeo que se ganó recientemente. Abrazo.